Cruz y Janina en su momento nos contó acá sentada que su padre en una playa le mintió y le dijo lo del hermano y después le terminó pidiendo disculpas públicas y esto habla muy bien de Janina Maradona, a Diego Junior que estaba un día acá sentado contando su historia, esto había pasado. Quería hablar porque me están llamando de todos lados y quería hacerlo con ustedes, ya que ahí yo me senté y dije lo que me había contado mi viejo, entonces creo que me hubiese encantado que él me lo pueda llegar a decir a mí antes de que salga en todos lados y todo el mundo sepa las cosas. ¿Te hubiese gustado entrarte por tu papá de este encuentro? Sí, básicamente que me echa y me diga mira hija te mentí en su momento, hoy te pido que me disculpes, que me perdonen, lo que sea y todo perfecto, todo genial. Recuerdas que tirarse por la tele y todo esto mediático que se hace siempre es como medio chino y también quería pedirle al aire adelante de todos disculpas a Diego Junior por haber creído una mentira de mi papá y listo, ya está, quiero terminar el tema acá y punto.